Un nuevo accidente en la ruta 9 de Yacuiba, un conductor ebrio choca a un motociclista. Iban dos personas, una de ellas perdió la vida. El conductor intentó darse a la fuga. Aproximadamente a primeras horas del día de hoy se ha producido un accidente de tránsito en la ruta número 9 a la altura de Sofri, en Yacuiba. Se trataba de una colisión de un vehículo tipo vagoneta con una motocicleta. Lamentablemente este vehículo ha impactado en la parte posterior de la motocicleta, la misma que iba conducida por su conductor y un acompañante. A consecuencia de este accidente tenemos que informar, lamentablemente, el fallecimiento de una de las personas que iba en la motocicleta. Empece a ser auxiliado hasta el Hospital Rubén Zelaya, pero en el trayecto ha perdido la vida la acompañante del conductor de la motocicleta y el motociclista se encuentra con lesiones severas y está internado en el Hospital Rubén Zelaya. Eso es velocidad y, aparte de eso, presenta signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Entonces ya son cuatro las personas que han perdido la vida en esa ruta.